Música Reporta la Secretaría de Salud de Estatal este 28 de septiembre 524 nuevos contagios por COVID-19, por lo que el acumulado en la entidad llegó a los 133.656 casos. En defunciones confirmó 22, de las cuales 18 ocurrieron entre el domingo y martes. Las cuatro restantes son de días pasados, por lo que 4.321 tabasqueños han fallecido por esta causa. Los casos activos pasaron de 4.647 el lunes a 4.674 el martes. Los hospitalizados son 343, 16 menos que el día anterior. Noticias TVT